Estamos tratando malformaciones en un pie de un neonato y las distancias van de milímetros. Hay que conocer muy bien la técnica y tener un dominio de esta técnica para poder realmente lograr una buena corrección, pero si lo hacemos mal o no somos muy precisos, pues este pie puede tener alguna deformidad residual.